Bueno, Medellín, estamos hoy en uno de los retos más grandes que hemos tenido en la vida. Medellín se ha construido con solidaridad. Todo lo que hemos hecho en Antioquia es el resultado de eso. Las iglesias las construimos con empanadas, las empresas en Medellín son el resultado de ejercicios colectivos. Pero hoy nos tenemos que unir todos. Este domingo, desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la noche, vamos a hacer la teletón más importante de la última década en Medellín. Es una teletón por Medellín para recoger fondos que nos ayuden a enfrentar esta emergencia. Hay muchas personas que no tienen con qué alimentarse. Hay muchos retos que tenemos en el sistema de salud. Hay muchas personas que no tienen un techo donde dormir la próxima noche o esta noche. Por eso los necesitamos a todos. Vamos a hacer donaciones a través de la cuenta de la Fundación de EPM. Esos recursos todos van a ser destinados para ayudarles a los que más lo necesitan en este momento.